Tiene dosis Pero es para que me abran coño Hay mierda de base, loco Alguien me da la entradilla, por favor Vale, 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 vale En 3, 2, 1, tira de dos Alguien me da la entradilla Venga, mena, estas que la pillas Filtro sí que verás Puto parguelas, me chupas la polla y te gusta Entera porque tienes la pillas La pillas son maravillas A tu cara van, dispara con una carabina Filtro siempre atina Loco y la rima Loco, tengo el puro flow, me da foca ¡Para que me estás contando de la carabina! Si me vienes de Majara, adrilla tu cara atina Esta es mi hermano, la gran fragancia que tengo Te juro que yo te detengo con la sustancia Niga, mira la puta rima que se pone Y este flow, mira como se antepone Tú puedes flotarlo, bro Para darle con el dolor ¿Qué me estás contando, hombre? Dios, contra el semi ¡Cambio! El semi, ¿qué? Ni la acabas, loco Ni te oigo, estoy tú, loco ¿Ves? No me suelto la pensada, loco Esto es rapear, chaval Te he visto improvisar y la verdad no vales nada ¿Ves? Este flow que viene, 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 viene Viene de puta madre, me repito cuatro veces He visto tu rap, puto me que trece Y la verdad que me suena a soltar Pero que me cuentas este si solo eres un primo Enseguida, niga, yo ya te elimino Mira, te ha tocado con Taddy Porque te muevas como Langie Vas a seguir siendo desconocido No puedo meter hermanos más, niga Mira, mi mente es demente Como piña ya se activa Es la que activa Mira, te dan la entrada Pero para tus entradas no tienes salida No tienes salida, niga Esta es que la pilla Me dan la entrada en nada Te clava tres dagas La espada en el tórax Y yo broda No mejoras este flow, loco Mejor que me jodas Lo tienes muy difícil Va tu misil Loco, si estás en crisis Te dejo en parálisis Eres tan tonto que te molaría Trabajar parálisis Última Bueno hermano Has sido pensada vana Mira como bien hermano Tú te andas por la rama Que dices de parálisis Y para esto no es easy Es difícil No puedes ya desparrama Mira hermano Como te pilla toda la trama Que me estás contando Juana, mira camarada Me estás soltando relleno En toda la batalla Tranquilo que después Ya te irás con control ¡Tiempo! ¡Qué ruido! ¡Qué ruido! El relleno en la almohada Pa' quien no la pilla Jolado en tres, dos, uno ¡DNR! ¡Pasa DNR! ¡Ruido para Dr. Citron!